Hey No, 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 no Hace un tiempo ya llevamos peleando Y por todo ya discutiendo No sé qué te pasa Aguiste, mi nena Yo ya te, no te errará Pero que yo me aburrí Yo no quiero estar junto a ti Mejor ya vete de aquí Mucho mejor así Déjame de una ser feliz Yo no voy a regresar A mí me voy a dedicar Pero el mar no te irá Yo te bendiga y suavidad Caminando por la gran ciudad Me di cuenta de la realidad Nunca me amaste de verdad Jugaste conmigo na' más Yo todo te lo quise dar Tú no lo supiste valorar A mi vida eras especial Tanto así que dejaste una cicatriz Que aún no se puede sanar Mi man me dice hijo ya no llores más Son cosas que por algo tienen que pasar Me siento extraño Nunca me había pasado algo igual Que yo hice mal Y es que bebecita no se me borra tu carita No sé por qué tu amor me lo quita Quisiera verte ahorita Aunque yo sé que tienes otra cita Pero mala mía, mala mía Un recuerdo de ese día Lo fuerte que yo vía Mientras tú me decías Que ya no era mía Solo queda vivir en esta reunión Mejor ya vete de aquí Yo ya estoy mejor sin ti A lo nuestro le di fin De la rutina me aburrí Contigo no voy a volver De tu mente borrame De ti me olvidé Ahora tengo otra mujer Que me lo hace como es Con weed y con papel Lo flore y aprende Y yo soy su hombre Yo no vuelvo más Esto es tan real es que ella Con esa actitud Queda bien sola Y eso a mí me dolió Cuando terminaste conmigo No no importa vida Te encontré una salida Ahora quiero seguir en la mía Que yo me aburrí Yo no quiero estar junto a ti Mejor ya vete de aquí Mucho mejor así Déjame de una ser feliz Yo no voy a regresar A mí me voy a dedicar Pero el mal no te irá Yo te bendiga Yo te bendiga Ey Ey Se ve mi voce Ey ey G10 Yo soy Raima La mamita r Y por él Yo soy Raima Por favor.